Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado de la América. No olvides dejar tu pulgar arriba. Gracias. Último momento. De acuerdo a nuestro portal de internet, Nico Castillo se reunirá con el América el miércoles. Y estarían cerrando esta semana la firma, el contrato. Este miércoles, o sea, mañana. ¿Nico viene para acá? Bueno, sí. ¿Será? ¿De acuerdo a lo que me acuerdo? ¿Se reúnen con el representante o cómo será? No, seguramente es con el representante y entre directivas. Sí. Digo, si tú pretendes que venga una firma, no estaría por demás que... ya, ¿no? Pero eso es una vez ya que esté todo oficial y que el jugador haya aceptado, que todos estén de acuerdo. No, es que yo nada más... Y ya viaje el jugador firme y se ponga a entrenar. Ahora, ¿sabes qué es lo que más me da gusto? Es que se reúnen con Nico. Que Nico Castillo me hizo caso de todo lo que le dije. Le dije, vete de Pumas porque no vas a trascender. ¿Te fuiste a Europa por otra ocasión? Está bien. Está Jonas, está Seferovitz, no se pudo. Eso te conviene, Nico. Regresa a la América, vas a triunfar, vas a ser grande, vas a ser histórico en el América. En ese amaciato histórico entre Pumas. Es como decía Toráño, ¿no? Que Roger era el nuevo Cabañas de la América. Sí, no, eh. No caigas en lo mismo. No, no, no. Señores, nos tenemos que ir. Ha sido un placer. Buen provecho en casa. Señor Imae, muchísimas gracias. Gracias, señor Morales. Señor Pietrasanta. Gracias a todos. Gracias a mis compañeros, a mi producción.